Seguro que estamos de que una vez posesionado esta directiva, será la encargada de encaminar todo esto a lo que estamos haciendo mención, trabajar de manera mancomunada con nuestras autoridades, particularmente con el alcalde municipal y con su gobernador. Dicho esto, quiero reiterar los agradecimientos a todos los presentes, compañeros de trabajo de la terminal, invitados especiales y autoridades presentes. Nosotros primero lo que vamos a apuntar es la nueva terminal de buses y vamos a seguir fregando con eso hasta que se nos dé y que se nos presente el proyecto hasta un diseño final. Solamente nos queda plasmar todo este proyecto y llevarlo adelante. Vamos a presentar nuestra solicitud de audiencia ante el alcalde para que, mientras dure la construcción de la terminal, no lo pongan en orden esta terminal vieja, para que nosotros vivamos tranquilos. Gracias a la administración estamos coordinando y vamos a seguir coordinando. Dios mediante, les quedo muy agradecido y que Dios los bendiga a todos y a todos nuestros trabajadores. Expresarles nuestra felicitación y deseos de éxito a la actual directiva, a la flamante directiva. Nos queda en adelante agendar una primera reunión de acercamiento entre esta asociación con una nueva directiva y el señor alcalde municipal para hablar precisamente de lo que nos interesa a ambas partes y sobre todo a la población. La construcción de la nueva terminal de buses para Ayacuiba. Hay predisposición del señor alcalde. Es un proyecto que además lo va a emplazar directamente la subgobernación y el gobierno municipal tiene que garantizar los terrenos para la construcción o ejecución de este proyecto. Así que deseamos de parte del gobierno municipal agilizar tanto el diseño, la ubicación del proyecto y la ejecución del mismo proyecto. Muchísimas gracias por la invitación. Felicitarlos a todos. Y desde el gobierno municipal estamos acompañando en la medida de las posibilidades los requerimientos y necesidades de todo este sector laboral que opera a diario, muchas veces las 24 horas, para brindar un servicio a la población. Muchas gracias y felicidades.